En el mar de la vida Mi barca náufrago iba rumbo a una isla Donde te encontrabas tú Me arrastraron las olas a la orilla del mar Muy lejos de tu vida Para no verte jamás Mi llanto lo he regado En las aguas del mar Para que lleguen a tu lado Y me digan dónde estás Me arrastraron las olas a la orilla del mar Muy lejos de tu vida Para no verte jamás Mi llanto lo he regado En las aguas del mar Para que lleguen a tu lado Y me digan dónde estás Me arrastraron las olas a la orilla del mar Muy lejos de tu vida Para no verte jamás Me arrastraron las olas a la orilla del mar Y me arrastraron las olas a la orilla del mar Ahí viene nuevo